Ahí estamos una vez, sí señor, aquí en este canal del Maestro José, otra vez, hoy estamos ya con el azulejo, hoy tipo mármol, sí señor, como ustedes lo pueden ver, ya estamos aquí hoy enseñándoles, sí, ya estamos con el primer corte hoy el amigo Barry, sí, ya estamos con el cortecillo y bueno, vamos a ver cómo lo va a hacer, para que ustedes lo hagan práctico, siempre como lo hemos dicho no hay necesidad que nos ocupe, de que nos ocupe a nosotros como albañiles no señor, usted lo puede hacer en casita, la gente que está apenas iniciando en estos procesos, en esta chamba bien bonita, sí señor, el arte de estar construyendo una casa estamos ya en los acabaditos, como ya les habíamos comentado está jugando las medidas como debe de ser, señor, ustedes lo están viendo y ahorita vamos a enseñarles en el primer corte, como lo tiene que ir haciendo ahí estamos marcando prácticamente lo que es la chalupa, como ustedes lo pueden ver ya tenemos ahí el primer corte ahorita vamos a ver el proceso de cómo va hay que ir jalando siempre con todos los detalles, no hay que ir dejando detalles recuerde que aquí todo se tiene que ir haciendo como debe de ser respectivamente hay que volver a rectificar antes de cortar como los cuadros son grandes ustedes ya lo vieron 60 por 60 60 por 60 estilo mármol como usted lo está viendo estamos empezando con todos enteros hay que nivelar toda esa parte primero todo el plafón se tiene que nivelar no lo vaya a hacer nada más al ahí se va para que nos salga todo completamente ya vieron se marcó en la parte de abajo a donde viene a dar el límite el recorte lo vamos a tener en la parte de abajo ahí está ahí nos van a entrar dos enteros y el recorte lo vamos a mandar para abajo para que toda esta parte se nos vea lo más perfecto ya está la Vigo Barri cortando su vacilejo vamos a cortar el vacilejo como usted puede verlo se corta el azilejo fácil, rápido ahí nos vamos es bueno el azilejo sí señor ahí se va a ver la parte de la cocina ahí la vamos para que usted lo vaya haciendo así señor todo el proceso del pegado la gente que va a empezar recuerde que hay que tomar la medición de arriba para abajo muchos se empiezan de abajo para arriba para que arriba no se les complique también es totalmente válido es como lo que ustedes quieran o como lo que el dueño desee si los recortes los quiere la parte de arriba pues no pasa nada para usted se le facilita también y si quiere todo el entero de arriba para abajo no es de que empiece de arriba para abajo las medidas se tienen que venir de arriba para abajo sale ahí se nivela como ustedes lo están viendo toda esa parte hay que nivelarla todo nivelado hasta esa parte de ahí posteriormente estamos poniendo una regla totalmente calzadita totalmente calzadita para que no se le vaya a bajar porque se le baja y se le hace una pequeña curva esto ya anda saliendo mal mas sin en cambio chequense como va haciendo todo el proceso se pone una regla abajo recuerde que las paredes hay que ir humedeciéndolas perfectamente como es entre masas peras estén es mucho mejor no vaya a encontrar algún tallón de cuchara por ahí porque nomás eso se va a encargar de botar lo que es la parte del azulejo vale se encuentra un tallón ahora si que dile una desbastada hágale unas rayas con no se con un cepillo de alambre rayelo con una cortadora de dispo el chiste es que no vaya no vaya a encontrar una parte lisa de repente ahí no se puede adherir lo que es el el pegazulejo cualquier tipo de pegazulejo es recomendable yo le echo el que me traigan aquí yo no voy a recomendar ninguno porque para mi todo es lo mismo si hay unos mas grumosos otros mas gruesos hay otros que se prestan mas para nosotros es lo mismo recuerdenlo yo no tengo ningún pegazulejo en especial ni les puedo recomendar lo que me traigan siempre va a ser buenísimo siempre recuerden lo que les estamos diciendo no voy a encontrar un tallón de una cuchara eso es lo que siempre les he dicho encuentran un tallón de una cuchara hay que rasparlo a fuerza hay que rasparlo porque ese tallón va a encargarse que es una como es una parte muy lisa se va a encargar de botarlo y entonces ahí vamos a tener un pequeño detalle sale así es que venga vamos a ir haciéndole como debe de ir siendo nomás le estamos mostrando como es el proceso ya el amigo Barry ya hizo el corte sale vamos a proceder a a colocarlo como ustedes ya lo vieron ahí está bien fácil y rápido lo hizo no les enseñamos el el cortecito porque es un es un ruido muy espantoso ustedes lo saben chequense que tiene que hacer con la llana de dientes siempre es importante eso recuerden la llana de dientes es importante porque las paredes tienen que estar totalmente a plomo bien derechas para que entonces ustedes puedan hacer uso de su llana de dientes la llana de tal es importante para esto de pegar los azulejos la loseta como ustedes pueden ver siempre es importantísimo hay que echarle bien como siempre les hemos dicho que no les vaya a quedar algunos huecos algunos pequeños huequitos es ahí pasas pero siempre los procesos estos que se tienen que hacer porque siempre lo que les digo hay que siempre hacer que esto sea garantizable que el trabajo sea de primera nunca vamos a hacer las cosas que al aire se van porque casi casi lo que nosotros no no nos gusta como les hemos dicho mucha gente trabaja diferente y pues eso también es respetable no todos tenemos que trabajar como como uno solo tiene que no para nada cada quien tiene sus procesos su forma de pegar más rápido y eso siempre hay que respetar la idea de como como ustedes lo vayan haciendo hoy estamos en el proceso del pegado aquí en las paredes del azulejo si señor ya vieron ya vieron el amigo Barri está juntándole ahora a la pieza de azulejo ustedes pueden ver ya lo tiene todo en medido ya se rayó como ustedes lo pueden ver ahora venga ya viene el proceso del pegado véanlo como es totalmente rápido todo nos va a ir coincidiendo tenemos por supuesto el chipote chillón de goma un chipote chillón de goma no le vaya es válido con lo que sea tiene una madera dele con la madera dele con de puñetazos dele de puñetazos como usted se acomode recuerde lo que el chipote chillón que es un martillo de goma ese siempre es importante lo que queremos no es que sea una parte dura sino una parte que rebote y pueda estar asentando lo que es el azulejo ahí lo están viendo todo totalmente perfecto que ahí viene les estamos compartiendo estamos apenas pegando las primeras piezas las primeras piezas de azulejo tipo mármol en este caso de 60 por 60 como les vuelvo a repetir la parte de arriba tiene que ir nivelada todo el techo hasta allá de aquel lado hay que nivelarlo siempre va a ser importante por aquello de que estamos empezando con las piezas enteras de arriba para abajo entonces vamos a ver cuatro piezas completas cuatro piezas completas y eso lo estamos haciendo para que como son cuadros grandes puedan lucir en esta parte porque es la parte de una cocina mi señor la parte de la llana de dientes siempre es importantísima recuérdenlo que hace nada más importante porque los dientes es como que si les estuvieran dando ya una medida de el grueso de nuestra parte adhesiva hacemos ya va otra pieza que se va a colocar recuerde untarle también tiene hay un no le vaya a echar muy grueso también tiene una medida es como lo que le estamos diciendo dependiendo del grueso que ustedes le vayan a echar es lo que se tiene que ir haciendo estos son los procedimientos recuerdenlo siempre los procedimientos de ir haciendo paso a paso cada cosita esa es la parte más importante hoy se los compartimos para todos ustedes como se tiene que ir haciendo esto ya lo pueden ver vamos con otra pieza más chéquense nada más como viene quedando esto siempre va a ser importante el asentamiento con el chupote chillón de goma recuerde también con los separadores de plástico que no hay necesidad de que usted compre los separadores esos son con los hinchos de las cajas que viene los hinchos de las cajas que vienen ahí aprovechenlas deben aprovecharlas para que no las vayan a tirar aprovechenlas para que sean los separadores milimétricamente yo creo que andamos con dos milímetros o menos pero eso es lo importante hoy quieren es que esté más más pegadito el azulejo porque eso es lo que luce en cuadros de 60 por 60 y únicamente lo que tenemos que hacer es que se tienen que ir calzando para poder hacer la manipulación de cada cuadro recuerdenlo siempre si de repente ustedes se quieren pegar o pegado milimétricamente por muy por muy de primera que sea su azulejo siempre tenemos el grado de que se nos puedan descuadrar ya en el pegado ¿sale? entonces es importantísimo esa parte no le vaya le vaya a pasar por alto en que no le meta ningún ninguna separación y de repente le vaya a quedar mal nomás vamos a ver qué es lo que a veces milimétricamente se nos llega a hacer eso es totalmente vale porque ahí está ya vieron los separadores milimétricamente qué gruesos son entonces dense cuenta que aquí nos está quedando totalmente como es milimétricamente un azulejo por muy de primera que así se diga ¿ya lo vieron? entonces esa parte siempre es importante que hay que irla calculando si no la calculamos de repente no calculamos de repente se nos va a agrandar entonces ese es el proceso tenemos de repente que rectificar como ustedes pueden ver milimétricamente este es un poquitito poquitito más grande aquí recuérdenlo igualmente aquí está otra vez un poquito más grande entonces esos son los procesos para poder ir haciendo un pegado de lo que es un azulejo y ahí estuvo sí señor ahí estuvo el amigo barrio ya nos ofreció un poquito de cómo se hace el arte de pegar el azulejo hoy en esta ocasión recuerden que empezamos con una regla de abajo ya totalmente niveladita el recorte va a estar abajo y vamos a ver todos los cuadros arriba la recomendación que les hacemos para que toda la gente sí vaya viéndolo los que apenas están iniciando esos son los procesos quiere empezar debajo con un entero para arriba el recorte no pasa nada así es que ahí estuvo sí señor ahí estuvo el amigo barri sí ahí está correctamente hoy bueno nos despedimos es un pequeño vidito que les compartimos recuerden que esto siempre es para todos ustedes la gente que se sigue suscribiendo gracias compartan esperemos que el video y todo lo que vayamos haciendo les sirva de algo y no nos queda más que decirle gracias a la gente que se va suscribiendo la gente que ve los videos la gente que se está suscribiendo sí bienvenidos al canal y ahí estamos nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho un saludo